El gobierno del estado lo que hizo es rescatar una concesión que ya se había dado por parte del gobierno del estado a una empresa privada, que estaría conectando la carretera de Mante o Campo-Tul, son 110 kilómetros. Esta concesión se frenó en el 2009, aproximadamente, en el 2010, en el 2009, un poquito antes y se paró esa concesión por motivos de los que, ya sabemos, problemas de inseguridad. Nos dimos la tarea a analizar la viabilidad de esa concesión. Esta carretera le va a dar viabilidad a todos estos estados para que utilicen el puerto que hoy en día es el más grande en el territorio de todo el país, que es el puerto de Altamérica. Un puerto que día a día tiene un crecimiento importante, que nosotros en lo personal hemos pedido como gobierno a la federación, no que le dé dinero al estado, simplemente que siga le invirtiendo recursos al mantenimiento y crecimiento de un puerto que está generando mucha riqueza y todo el desarrollo. Dar la viabilidad a este puerto con esta carretera. Toda esa carga que antes se iba a la Veracruz, mucha de ella, como existía toda, simplemente se va a vender por altamérica. Eso le va a dar una viabilidad adicional y competitividad a nuestro puerto y consecuencias áreas de oportunidades de negocios para muchos. Eso es un dato muy importante que tienen que conocer. Un peso más que lo que debe dar por el acarcelo en el que está en nuestro puerto y consecuencias áreas de oportunidades de negocios. En caso de que están en el problema, en el fondo alrededor de 6.000 millones de pesos. Todo ese trabajo se hizo en el 2010. ¿Hemos recuperado algunos? ¿No hemos visto algunos más? ¿Qué interesante? ¿Qué interés tiene el gobernador? ¿Qué interés tiene el gobernador? ¿Es si va a haber un beneficio? Pues, ahorita tienen un tamaño más, pero ya que queden muertos, olvidados, sino que la ciudadanía... Los espacios públicos de un entorno urbano. Mantener la instabilidad. Para que a gente se quede a estas ciudades, a esta... Un gran proyecto. ¿No hay que ganarles eso?